El gobierno de México vende Banamex, uno de los tres bancos más grandes de Latinoamérica. La oferta ganadora comprende el paquete de acciones serie A, correspondiente al 31% del capital social pagado de Banamex, el remanente del segundo paquete de acciones serie A, correspondiente al 20% del capital social pagado de la institución y el paquete de acciones serie B, correspondiente al 19.72% del capital pagado del banco.